Cayó al agua y otro diablo lo sacó y otro diablo que pasaba dijo que diablos pasó El diablito engarrotado dijo que voy a saber a lo mejor fue la diabla, la diabla de mi mujer La diabla que estaba oyendo pegó el grito, yo no fui, no me explico por qué diablo siempre me echa el muerto a mi Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos sino siempre por ahí Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos sino siempre por ahí Gracias